¡Hey Lali Estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 11 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo y bienvenidos a este nuevo episodio. Ya llegaron los fichajes, fueron fichajes bombos, como dijeron ahí en los comentarios, misiles atómicos de Henry Valdés, que sí, se deshizo de una leyenda, una leyenda, tengo que decirlo así, del Hamburgo de Rafael Van der Barth, pero ya estaba algo grande, le llegó una oferta muy interesante para jugar en el fútbol español con el Valencia, y ahora con esa venta prácticamente, además de la Ballon Berami, René Adler y otros jugadores, pudimos traer a jugadores como Atlan Janusay, Corona, Christoph Kramer, Johannes Geis, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos posiciones en la tercera posición de la liga de la Bundesliga, una liga hermosísima, en la realidad pues es la Bayern Liga, que se ha como equilibrado estos últimos días, ojo con el Wolfsburgo la siguiente temporada, ojo con el Bayern Leverkusen, que da altos y bajos, altos y bajos, pero poco a poco, la mano de Schmidt se va a dar a conocer, se va a dar a ver con jugadores como Hakan Chalanuglu, y Hyunmin Son, o Karim Belarabi, creo que el Leverkusen tiene mucho futuro, mucho, mucho futuro. El Hamburgo en la realidad, sí, yo sé que, pues, este Marcelo Díaz, Marcelo Díaz es un buen jugador en la realidad, yo lo sé, me consta, pero en el FIFA no lo quise fichar porque no me parece buen jugador en el FIFA, y dije, mejor traigo a estos jugadores que los conozco, que pienso que nos van a ayudar muchísimo a buscar ese título, porque creo que con el equipo que hemos formado, que vemos que aquí sacamos el equipo número B contra el Hannover 96, creo que podemos ganar la liga, creo que es casi una prioridad. Ahora la prioridad que nos puso la directiva fue que nos clasificáramos a la Europa League, pero creo que con el plantel que tenemos, tenemos que aspirar mínimo, mínimo a quedar como en segundo lugar. Primera jugada del partido, y vemos que es una jugada prefabricada, le cae a Ray Gudeboa, pero también le cae a Corona, una serie de rebotes, y el Tecatito Corona se estrena con el Hamburgo en casa, 1 a 0 al minuto 4, así celebra el Tecatito Corona, que en la realidad lo está haciendo muy bien con el tuyente, está llamando muchísimo la atención de muchos equipos de allá por Europa, y ojo con lo que puede hacer el Tecatito Corona, gran talento este joven mexicano de 22 años en la realidad, bueno, creo que tiene 21 en la realidad, para ser correctos, pero bueno, siguiente jugada ataca el Hannover, pero nosotros en el arco tenemos a este cuate, a Timo Horn, que es un excelente portero, un excelente portero, tengo que decirlo dos veces, porque en la realidad es uno de los porteros con menos goles recibidos en la actual Bundesliga, el Coloni es uno de los equipos que más puntos han cosechado de visitante, y ahora después de esta jugada vemos que nos vamos a ir en contragolpe, vean el control, y vean quién es la ley, youtuberos, prende los metores el Tito Villalba, y vean nomás qué velocidad, detengan a Villalba, no pueden, se llevó a todos, Villalba define gol del Tito Villalba al minuto 33, y solo puedo decir, wow, increíble la velocidad de este cuate, vean a Vitenkurt, que también es velocísimo, dice, ¿de dónde salió? Es un cohete, de verdad, Villalba dejó a todos, a todos los dejó en un contragolpe orquestado de forma maravillosa, exquisita, y Villalba nota su primer gol enfundado en la camiseta del Hamburgo, siguiente jugada, este es Miola por la banda de la derecha, vean recorta, vean, no se quita la barrida, espectacular, ¿a quién se la va a dar? A Hüger, Hüger va a rematar, no, se la da a Riyad Budeboa, Red Budeboa para el Tito Corona, que remata, doblete del Tito Corona, y veamos que el fichaje por lo pronto ha funcionado... ¿Qué fue eso? No sé, ni siquiera, ya sé que no me gusta aprenderme las celebraciones siquiera, ya este FIFA ha mejorado muchísimo las celebraciones, hay que darles eso a EA Sports, pero aún así creo que pueden hacer mucho mejores cosas, yo preferiría ver animaciones así ya grabadas, o que después tú de hacer una serie de comandos con tu control saliera cierta animación, pero con muchos cambios de cámara, con el público, no sé, creo que se puede hacer mucho más, digo, estamos en la nueva generación de consolas, nos la vendieron como un nuevo mundo de videojuegos, un nuevo mundo de consolas, y yo veo, sí, yo veo muchas diferencias, tengo que decir, pero creo que a lo que nos vendieron aún podría haber más diferencias, creo que obviamente acaban de salir recientemente, que son dos años, que salieron un año, y creo que vamos a ver lo mejor del gaming, van a decir, oye, pues cómprate una computadora, no, es prácticamente lo mismo, no, las empresas se enfocan en las consolas, pero estoy haciendo un paréntesis, ahora sí, muy alejado del fútbol, más con lo que es en los videojuegos, pero ahora sí, leales youtuberos, vemos que nos tenemos que enfrentar al Bayern Múnich, un verdadero clásico, una rivalidad fuertísima en Alemania, Bayern Múnich contra Hamburgo, y por si fuera poco poco, Henry Valdés, ustedes saben que es un cuate de pocos amigos, y dice, Guardiola cuestiona, digo, cuestiona los fichajes que hizo Guardiola, y sí, porque Guardiola de repente hace unos fichajes que dices, ¿qué? ¿de veras pediste a ese jugador? y tienes este jugador ya, o tienes este, por ejemplo, el tema de la lateral por derecha, que tiene una Rafinha, y de repente les ha dado por utilizar a Lam de contención, bueno, y te está lesionado, yo preferiría buscar entonces, si vas a usar a Lam de contención, un lateral por derecha, o sea, Rafinha, no voy a decir que es el, no es Philippe Lam, para empezar, no es Philippe Lam, yo sigo sin entender eso de la contención de Lam, yo lo considero uno de los mejores laterales por derecha, si no es que el mejor, pero bueno, este es el mosaico que prepara el Bayern Múnich, hablando de Philippe Lam, vemos, lo invocamos, y vemos que el Bayern Múnich para este partido, bueno, ya lo van a ver más adelante, creo que ya nos tomaron en serio, yo creo que vio todos los fichajes que hizo Henry Valdés, lo que ha hecho con el funcionamiento del equipo, y creo que Guardiola dijo, creo que Henry Valdés es un buen técnico, pero Henry Valdés al enterarse que Guardiola está cuestionando, no sirve un buen técnico, dijo, Guardiola es un bueno para nada, es un pelón feo, que como jugador fue malísimo, y yo soy el mejor, y no tiene que cuestionarme, no fue tan malo Guardiola como jugador, y está pelón, eso si no me voy a decir que no, pero ya saben que Henry Valdés tiene ese estilo, que no tiene pelos en la lengua, así dice que era un bueno para nada como entrenador, y aún peor como jugador, pues Henry Valdés así habla, así lo dice, así se para el hambúrguer, el hambúrguer, el hamburgo, con Adnan Genusay, Timo Werner, por los costales, y Max Mayer, de verdad que ese tridente ofensivo, yo creo que les voy a decir los tres mosqueteros, porque imagínense un equipo en la realidad que tuviera a Adnan Genusay, a Max Mayer, y a Timo Werner, simplemente espectacular, ¿no? Mario Gets en la banca, algo raro, Shakiri inicia, yo creo que lo hizo un buen trabajo, en esta realidad hamburguesa, hamburguesa, con el Inter, pero nosotros vamos a ver cómo nos va contra el Bayern Munich, que siempre, a pesar de que como podían ver, en la liga no ha marchado bien, al menos esta temporada, es un rival complicadísimo en el FIFA, yo creo que los rivales más difíciles, además del Real Madrid, el Barcelona, y esos equipos que nunca te hubieras esperado, que te hagan un partidazo, como el Wigan, esos equipos que se te complican tanto, es increíble lo que hace FIFA, por eso es el único juego que amamos y odiamos al mismo tiempo, pero ahora sí, estamos en el Alien Serena, hermosísimo estadio, ataca Max Mayer, que tiene una velocidad impresionante, y que va a hacer Max Mayer, va a buscar a Pierre-Michel Azoga, Azoga tiene un brinco, un salto, un resorte espectacular, pero Azoga no logra concretar el gol, después de la jugada exquisita de Max Mayer, el centro preciso, a donde estaba Azoga, que solo tenía que elevarse, y vean la postal que nos regala Neuer, nos vamos hasta el minuto 45, vean Timo Horn, muy bien cubriendo el área chica, despejamos, no, medio tiempo, y van a decir, oye, ¿dónde están los highlights? Y es que ya saben que jugarle al Bayern de Guardiola, es muy complicado, pero Henry Valdés lo que hizo, dijo, ¿sabes qué? Le voy a ganar a Guardiola, con una cucharada de su propia medicina, y yo voy a tener la posición del balón, pero yo creo que hemos sacrificado el espectáculo, por hacer eso, y ahorita, para confirmar esto que estoy diciendo, vemos aquí las estadísticas del partido, no ha habido muchos tiros, menos tiros a puerta, nosotros los hemos tenido prácticamente todos, pero vemos posición 50, 50, muy pocos equipos pueden hacerle esto, a un equipo de Guardiola, y más cuando es el Bayern Múnich, bueno, ni se diga el Barcelona, nos vamos a la siguiente jugada, este es Arjen Robben, y vean esto que va a suceder, Bastian Schwansteiger, muy bien la salida de Timo Horn, pero el árbitro, el árbitro dice, estamos en la Bayern Liga, y voy a decretar penal, y no solo voy a pitar el penal, voy a expulsar a Timo Horn, que ha hecho un trabajo espectacular, en la portería, debajo de los tres palos, y Timo Horn se va expulsado, si vemos la repetición, le da al balón primero, pero un error de FIFA, termino atravesando la pierna de Schwansteiger, penal, y tengo que meter a Brunst, el portero de 56 de global, sacrificar a la soga, y meternos completamente, ahora si estacionar el camión en la portería, y ahora a ver si nos mete gol, Bastian Schwansteiger, que es un especialista en los cobros de penal, vamos a ver si Brunst, el juvenil de 56 de global, puede atacar el penal, a Bastian Schwansteiger, baila Brunst, vamos tú puedes Brunst, Brunst contra Schwansteiger, Brunst, 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 lo falló Schwansteiger, lo falló Schwansteiger, y nosotros nos vamos a la siguiente jugada, y este es Johannes Geis, 34 metros, tiro libre, lo podrá conseguir, Geis contra Neuer, Geis contra la barrera, vamos a ver si podemos derrotar, y vamos a ver si podemos conseguir este gol, el disparo, cerca nada más, por poco Johannes Geis, especialista en tiros de cobro libre, Dios mío, que estoy diciendo, en tiros de falta, en falta, ya de verdad, por estar tan emocionado, estoy diciendo incoherencias, van en tiros libres, vamos a quitarnos de broncas, y ahora en contragolpe, Timo Werner, minuto 90, le da el balón, a Max Meyer, Max Meyer intentaba conectar, con el Tito Villalba, que entró de cambio, pero ese balón, se vio encontrado, con un jugador del Bayern Munich, antes de llegar a su destino, en Tito Villalba, y esto es el final del partido, aunque el Bayern Munich dice, no vamos por más, vamos por el gol, tenemos que ganarle al Hamburgo, es una realidad muy fuerte, como para que quede 0-0, pero se hacen bolas, entre ellos mismos del Bayern Munich, el balón con Philipp Lahm, Philipp Lahm con Müller, que va a pasar, este es Ponce, el Pizarro Rijgen, y ahora el centro va para Arjen Robben, como le mandas un centro a Arjen Robben, cuando tenemos a tanta gente, como Atá y Besterman en el área, y más cuando creo que, acabé metiendo cinco centrales, bueno línea de cinco y tres centrales, porque si ya teníamos que ir por ese 0-0, porque con un hombre menos en el Allianz Arena, creo que un 0-0, después de no haber clasificado competiciones europeas, y enfrentarnos al campeón de la Bundesliga pasada, es un excelente resultado, y vamos a ver aquí las califas, si vemos que terminé con línea de cinco, metimos a Christoph, bueno habilité a Christoph Kramer, como central, porque había agotado mis cambios, vemos que está el Timo Horn expulsado, y con la expulsión de Timo Horn, eso significa que en el siguiente partido en casa, contra el Freiburg, obviamente no va a poder estar Timo Horn, y aquí es donde me perjudica, que en el mercado, hice muy buenos fichajes, hay que decirlo, pero también me vi muy novato, muy tonto, en no traer un portero suplente, haber vendido, bueno teníamos a Brunst y a Adler, pero antes teníamos a Dropny, y ya lo vendí en el primer mercado, que estuvimos aquí con el Hamburgo, nos quedamos con Brunst, y siempre dejé como al último, al portero suplente, pero ya tenemos un portero titular, y ahora nos quedamos con Brunst, y ahora Brunst va de titular, contra el Freiburg en nuestra cancha, pero creo que si sacamos el equipo número A, vamos a poderlo hacer bien, y Brunst posiblemente no vaya a ser muy exigido, ese es el plan, vamos a ver si lo podemos realizar, vemos que sacamos el once de gala, Johannes Geis, Christoph Kramer, Max Meyer, ese tridente en ofensiva, en el medio campo está espectacular, y por si fuera poco, por los extremos, el otro tridente, con Max Meyer, Timo Werner, y Hernán Januszay, los tres mosqueteros, nos enfrentamos al Freiburg de Burki, que podría ser una opción muy interesante, para ese portero suplente, que si va a ser una prioridad, si llegamos al mercado de fichajes de invierno, aún con el Hamburgo, traer a un portero suplente, porque ya saben que Henry Valdés, aún está compitiendo aquí, pero a lo mejor le llega alguna oferta, de algún otro equipo, y la tendríamos que analizar, Max Meyer recorta, metió el freno de mano, el disparo de Max Meyer, Max Meyer, que golazo, acaba de meter, y así lo celebra, con el público, que pagó los boletos, para entrar, al Imtec Arena, y así lo celebra, todo el equipo, porque de verdad, que espectacular golazo, de Max Meyer, el número 10 del Hamburgo, vemos, literalmente vino a celebrar, todo el equipo, apenas el minuto 7, pero fue una joya, la que nos regaló Max Meyer, vemos como le rompió, la cintura al defensa, se animó de fuera del área, y simplemente, un espectacular golazo, vean donde la mandó a guardar, si, Burki se aventó un poco para abajo, pero posiblemente, le estorbaron en la visión, y Max Meyer, anota su primer gol, con la camiseta del Hamburgo, ahora ataca el Freiburg, Freiburg aquí, aquí si contribuyó Bruns, definitivamente, porque vean como se lanzó Bruns, en lugar de ir por el balón, solo se echó para atrás, no, no comprendo, pero está bien, 1 a 1 gol, de Meh Mehdi, ahora vamos a ver, si podemos poner, el 2 a 1, en el marcador, la soga, se quiere encargar de eso, robó el balón, equivocación en la defensa, el Freiburg, la soga, se lleva por velocidad, aunque no es muy ágil, ni veloz, y remata, y pasa centímetros, de la puerta defendida, por el arquero suizo, Burki, y muy buen remate, Pierre-Michel Azoga, que ya yo creo, que llegó bofeado, utilizando un tercer pulmón, que por ahí le prestaron, y esta es otra vez, Pierre-Michel Azoga, que remata, el travesaño, le dice que no a Pierre-Michel Azoga, que no puede anotar, el contrarremate, excelente Burki, en el fondo, no lo puede creer la soga, no lo puede creer el público, no lo puede creer Max Meyer, que vean la atajada, que hizo Burki, esto es lo que nos regala, este nuevo FIFA, hace unas atacadas inhumanas, y después, en errores muy tontos, te anotan gol, o metes gol, en el tiro de esquina, intenta rematar, Besterman, pero no consigue el gol, el alto central, ya veterano, en nuestro cuerpo defensivo, si está bien dicho, cuerpo defensivo, vamos a decirlo así, Besterman solo dice, casi lo anoto, y ahora ataca el Freiburg, en el segundo tiempo, este es Gunter, Gunter entra como si estuviera en su casa, se la da, a su compañero, que Brunst intentó salir, ahora si fue totalmente culpa mía, porque verás que dejamos entrar, a Gunter como si estuviera en su casa, nomás tuvo que tocar con Brunst, que hizo muy bien la salida, intentó achicar, pero su lagna, anota el buen gol, su segundo gol también, como Mayhemer, y en la Bundesliga, ataca el Hamburgo, el balón es de Timo Werner, que puede hacer el juvenil alemán, recorta muy bien, dejó al central, va a rematar, Burki otra vez, repito, una buena alternativa, no como para que sea el portero suplente, metemos al Tito Villalba, sacamos a la soga, que la soga está jugando mal, Henry Valdés, estando en cuenta de esto, será que le tendremos que dar más minutos de titular, al Tito Villalba, ataca otra vez el Freiburg, y ahora no entiendo que hizo Brunst, pero también entiendo que tiene 56 o 57 de global, el centro de Tobías Werner, no Timo Werner, y vean a Brunst, Jonathan Schmid, 3 a 1, nos gana el Freiburg, un resultado de verdad inesperado, Henry Valdés salió mentando madre, salió gritando a la prensa, no me hable nadie, y Burki, el hombre del partido, evidentemente el Freiburg celebra así, con el público que hizo ahí el viaje del Freiburg, en el Imtec Arena, que queda silenciado por la gran actuación del Freiburg, y la pésima actuación del Hamburgo, hay que decirlo, a pesar del gran gol de Max Meyer, aquí están las calificaciones del partido, bajamos con un 4-2-2-2, o un 4-4-2, como lo quieran ver, con Timo Werner y Héctor Villalba, el Tito Villalba ahí adelante, pero pues no pudimos sacar el resultado, aún así estamos en la posición número 3, con un partido menos detrás del Bayern Leverkusen del Schalke, 0-4, vemos el Stuttgart, se anda metiendo, después de estar casi casi encendiendo con nosotros, la temporada pasada, y el Bayern Munich, y el Dortmund en la octava y séptima posición, respectivamente, en lo que respecta a la tabla de goleo, pues todos nuestros jugadores prácticamente tienen dos goles, así que no vamos a ver mucho de nuestros jugadores, pero en las asistencias, sabemos que Johannes Geis, ha llegado a ser un excelente jugador en el medio campo, yo creo que hasta ahora ha sido el mejor jugador del equipo, posiblemente si Henry Valdese va a otro equipo, Johannes Geis debe ser uno de los objetivos, para traerse consigo al nuevo equipo, y pues leales youtuberos, eso es Toño por este video, me busco a Timahorn, con porterías y embatidas 6, espectacular el laquero juvenil alemán, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, y si este es el primer video que ves y te gustó, te invito a que te suscribas, para ver más contenido como este de FIFA, NBA, tutoriales y otros deportes, en algún momento del canal, leales youtuberos, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos, YouTube.